Iglesia, en este momento no hay nada que yo pueda decirte, que nadie pueda decirte No hay nada que podamos hacer Porque el mismo Espíritu de Dios está acá y ya está haciendo todo No hace falta palabras, no hace falta una oración, ni siquiera una canción Simplemente decirle, Señor, yo te creo, Señor, yo te creo Y voy a hacer cualquier cosa hasta poder ver lo que tenés para mí No voy a parar, no voy a parar hasta ver tu gloria en mí Decirle, Señor, yo te creo, yo te creo, Señor, yo te creo, Señor, yo te creo, creo que hay libertad, creo que hay sanidad Creo que todas esas cosas que hoy no veo, vos las tenés guardadas para mí Creo que hay más y más y más de tu Espíritu Santo para mí Yo te creo, Señor Se derrama, se derrama, se derrama La presencia de Dios Se derrama Y está tocando, está tocando Te damos el lugar Te damos el lugar Decirle, Señor, yo te doy el lugar Señor, yo te doy el lugar Señor, yo te doy el lugar para actuar Te doy el lugar para obrar Te doy el lugar para libertar Hoy abro mi corazón y declaro libertad Hoy abro mi mente y declaro libertad Hoy abro mi boca y declaro libertad Porque toda muerte quedó atrás Toda tristeza quedó atrás El pasado no puede atormentar hoy en día Porque estoy acá parada firme En tu Espíritu Santo que me dice Que hay libertad Hay libertad Hay libertad para cantar Hay libertad para adorar Hay libertad para correr Hay libertad para bailar Hay libertad para venir al altar Y decirle, Señor, yo te creo, Señor Yo te creo, Señor Corro a vos, corro a vos, Señor Me rindo delante tuyo Me rindo delante tuyo, Señor No importa lo que pasó No importa lo que pase O lo que va a pasar O lo que pasa hoy No importa, Señor, te creo Yo te creo, yo te creo Camino en libertad Declaro libertad Yo canto libertad, Señor Me rindo a ti Me rindo a ti, Señor Te doy el lugar Te doy el lugar Más y más y más y más Y más y más y más Se derrama su poder Se derrama su poder Se derrama, se derrama Más y más y más 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 y más Señor Señor, yo te creo, yo te creo, me rindo a ti, me rindo a ti, Señor. Señor, yo te creo, yo te creo, me rindo a ti, delante de tus pies hay libertad, delante de tus pies hay sanidad. Trar a la madre, sea y cantar ransche, santo, 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 santo. ¡Oh, sí! ¡Muévase con libertad! Santo, 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 hay libertad, hay libertad, hay libertad, espiritual, hay libertad. Hay libertad Hay libertad Corro a ti, corro a ti ante tus brazos Salga de su lugar, muévase con libertad Haga lo que quiera, levante sus manos o siéntese en el piso